La salud de los trillizos que nacieron de manera prematura en la maternidad, nos vamos en vivo junto a Marcela Gutiérrez, quien se encuentra con el padre de estos menores. ¿Qué necesitan, Marcela? Miguel Campos, el padre, nos va a ampliar sobre esta situación. Ellos están preocupados porque se va deteriorando de a poco su salud. ¿Qué es lo que necesitan ellos actualmente, señor? Buenas tardes. Ellos lo que necesitan es terapia intensiva y acá la maternidad está saturada. Se está deteriorando su salud cada rato. ¿Y los médicos qué le han recomendado? ¿Cambiarlo a otro hospital, a una clínica privada? ¿Qué le han dicho? Su doctor me ha recomendado que pida ayuda. Por favor, al pueblo boliviano le pida ayuda a las clínicas, una manito, para que esas tres vidas no se vayan derrumbando. Por favor, le pida ayuda. ¿Eso significa, señor Campos, que tiene que cambiarlos a una clínica privada o a otro lugar? Sí, porque aquí no hay espacio. Y la vida de mis hijos están corriendo, están corriendo río porque no están solitos. Hay tres, cuatro niños en una cuna, en una incubadora. El doctor me ha dicho que están deteriorándose día a día. Ha dicho que pida ayuda. Por favor, le pido a las clínicas, a la gente que pueda ayudarme, que se lo realice conmigo, por favor. Hoy, por mí, por mi niño bañado, pueden ser ustedes, por favor. ¿Cuál es el número de teléfono al cual la gente puede comunicarse? Es 785-15-074. Repítale el número, por favor. 785-15-074. Por favor, necesito de su ayuda. La madre, ¿cómo se encuentra actualmente? La mamá está un poquito más estable. Son las vidas de mi hijo que no hay terapia intensiva. Y cada rato que pasa se va deteriorando más. ¿Qué necesita precisamente ahora? Necesitan entrar a terapia intensiva porque ellos son prematuros. ¿Pero esto qué significa? ¿Dinero, medicamentos, de alguna forma específica? Todo se necesita. Dinero, medicamentos, una clínica que nos pueda ayudar, colaborar, por favor. Señora, ¿ustedes también necesitan dinero, nos dicen? Sí, toda la ayuda es bienvenida ahorita, en este momento, para mi sobrinito. Que ellos necesitan una terapia que lo puedan cambiar a una clínica o a alguien. No sé, que hubiera la ayuda para poderlo, porque ellos reciban la atención. Así está hacinamiento dentro, ¿no hay espacio para los menores? No hay espacio. Están cuatro, dice, juntitos y no hay espacio. Y los médicos dijeron pidan ayuda para que lo puedan cambiar a otro lado donde haya espacio para ellos. Pero específicamente, ¿los menores han presentado problemas de pulmones, de salud, respiración? Sí, la respiración está grave, dice, ayer le dijeron que estaban bien, pero ahora le han dicho que han empeorado. Y necesitan ellos una atención que ellos reciben para que le den una terapia. Ahí está la familia Campos, preocupada por los tres menores que se encuentran en la maternidad Percibola. Ellos necesitan ayudas y ya han dado los números de teléfono para que la población...